Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Los programas sociales son indispensables, que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Vamos a agregar un programa alimentario. Es importantísimo para reducir la pobreza extrema. Una beca universal, universal para todos los niños, escuelas públicas y privadas, así como la de adultos mayores, desde preescolar hasta la preparatoria. Vamos a darle apoyos a las mujeres en condición de vulnerabilidad y la pensión de adultos mayores empezará en 60 años. La única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533 mil personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo cuatro años. Vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. Sí se ha reducido la pobreza y es gracias al aumento del salario, que es una política que nosotros apoyamos. Pero con políticas públicas y estado de bienestar se reduce más con integración a la salud. Dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur. Pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros, que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de ocho horas. No conoce al país. La gente de Chiapas, tres de cada diez personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana.